Buen día, ¿cómo están? En estos días he estado un tanto ocupado, por lo cual no pude subir una nueva reseña, pero ya estoy trabajando en los siguientes videos y espero poder tenerlos listos muy pronto. Los siguientes videos serán la quinta parte de la retrospectiva a Ralph Bakshi, en la cual reseñaré su gran película American Pop. Después será la sexta parte, en la cual reseñaré Hey Good Looking, y después de eso vendrá una nueva reseña a otro anime infravalorado. Ojalá que en este último video no haya problemas como en mi anterior reseña de anime, solo espero que Bad House no sea tan quisquilloso con los derechos de autor como el estudio Bones. Ah, y también he estado tomando en cuenta las sugerencias y recomendaciones que me han hecho, y eventualmente reseñaré El Puño de la Estrella del Norte y la serie Technolize, pero eso será después ya que aún hay otros videos que debo hacer. Y también me alegró bastante escuchar que habrá una segunda temporada de la serie Tura Rara, una serie que me gusta bastante. También me alegró oír que será dirigida una vez más por Takahiro Omori. Me gustó mucho el trabajo que hizo la primera temporada, y esperemos que se vuelva a lucir en esta segunda. La estaré esperando con ansias junto con la nueva película de Ralph Bakshi, Los Últimos Días de Coney Island y la nueva temporada de Jojo Bizarre. Pero en fin, eso es todo por el momento. Muchas gracias a las personas que miran y apoyan mis videos, en verdad lo aprecio. Y cualquier comentario, sugerencia o recomendación, no duden en hacérmela llegar. Que pasen un excelente día y nos vemos en el siguiente video.